¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Muchos rumores y especulaciones surgen en internet sobre el lanzamiento de nuevos teléfonos inteligentes en 2020. En este video vamos a ver los 5 teléfonos inteligentes cuyo lanzamiento está previsto para el 2020. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube mediante la activación de todas las notificaciones en la campana. No dudes dejar tu like también en este video. ¡Comenzamos! 1. iPhone Pro 12 El iPhone de Apple es todavía el centro de noticias y ya Tim Cook tiene preparado el iPhone 12 del 2020. Una cosa es cierta y es que el iPhone 11 mejora respecto a sus predecesores y Apple quiere diseñar un smartphone que sea recordado por todos. Ya sabemos que Apple se queda estrictamente apegado a su programa en relación con sus lanzamientos de teléfonos. Por ejemplo, la serie iPhone 11 fue lanzada el martes 10 de septiembre del 2019 y esta fecha es la fecha de lanzamiento semioficial para casi todos los iPhone desde el iPhone 5S, por lo que el lanzamiento podría tener lugar del 7 al 13 de septiembre. Como tal, el iPhone 12 debería ponerse en marcha el 8 de septiembre del 2020. Anoten en sus calendarios. Apple comienza a tomar el 5G un poco tarde porque la mayoría de sus principales competidores ya han producido al menos una generación combinada 5G. Afortunadamente, algunos rumores sugieren fuertemente que el iPhone 12 será el primero de su clase en ofrecer soporte completo para el 5G. Y por primera vez, tal vez por más de dos años, Apple utilizará la tecnología de Qualcomm. Apple ha logrado resolver una disputa de dos años con Qualcomm para el suministro de modems 5G este verano. Por último, Apple quiere probar con algo nuevo este año. El iPhone Pro 11 y Pro 11 Max permanecen como dispositivos de alta gama y altos precios a partir de 1.200 y 1.330 euros respectivamente. Sin embargo, con el lanzamiento del iPhone XR 845, se puede esperar una revisión del precio de venta. Número 2. Samsung Galaxy S11. La llegada del Samsung Galaxy S11 empieza a hacer ruido debido a las filtraciones que están empezando a surgir en la web. Aunque no está confirmado, la fecha es más o menos predecible, ya que el Galaxy S9 y S10 se dieron a conocer oficialmente por Samsung en febrero del 2018 y 2019 y vendidos en marzo del mismo año. Así que muchos teléfonos de la gama Galaxy S11 estarán disponibles y también podemos suponer que estos teléfonos ofrecen diversos presupuestos, alrededor de 700 euros. La reciente noticia de que Samsung y Xiaomi se han asociado para crear una gran cámara para teléfonos inteligentes, 64 megapíxeles y 108 megapíxeles, utilizados para calmar la mente de los anti-Apple. Finalmente, se espera que el Galaxy S11 esté equipado con un nuevo y mejorado sensor de la cámara. De acuerdo a diversas filtraciones, tendría un nuevo procesador utilizando la tecnología de 5NM, que podría estrenarse con el Galaxy S11. Número 3. Xiaomi MI10. Promete ser el teléfono más avanzado en el mercado. Se anunció que este teléfono recibiría una pantalla AMOLED de 15,7 centímetros, con cámara frontal y un procesador Qualcomm Snapdragon. Además, el teléfono tendrá una caja de cerámica, una memoria de funcionamiento de 8 a 12 GB, una memoria de 256 a 512 GB y una batería recargable de 5000 mAh, con el apoyo de una carga rápida de 100 W. En cuanto a la cámara principal, se apoyará con el zoom óptico de 5X. También habrá una versión premium del teléfono, donde la cámara se cuadruplica. El Xiaomi MI10 no posee jack, pero sí una interfaz USB, ubicados en la parte inferior. Entre otras cosas, el dispositivo móvil tendrá altavoces estéreo, así como muchas protecciones contra el polvo y el agua, lo que le permite sumergirse hasta una profundidad de 2 metros. El modelo base costará 495 euros, mientras que el modelo más avanzado será el más caro, que es bastante evidente amigos. 4. OnePlus 8T OnePlus 8T tendrá una fecha de lanzamiento también parecido al OnePlus 7T, que fue anunciado oficialmente en la India en septiembre, mientras que los OnePlus 7 y 7 Pro están disponibles a partir de mayo. Por ahora, el OnePlus 8 es una leyenda urbana. Sin embargo, a diferencia de otros fabricantes de teléfonos inteligentes, OnePlus tiene un evento anual en la que se anuncian nuevos dispositivos. La nueva variante del modelo T incluye procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus, diseñado originalmente para los juegos. Por otra parte, OnePlus ha añadido su propia versión de Play Store de Google al dispositivo, llamado OnePlus de pago, para permitir los pagos sin contacto. Por otra parte, esta característica se anunció con el lanzamiento en la India y está disponible actualmente en ese país. La batería también es un tema interesante, porque es lo que los usuarios buscan en primer lugar. Una versión de Warp 30 de carga rápida, que significa que el dispositivo podría estar completamente cargado en menos de una hora. Es probable que el OnePlus esté en un rango similar a la última gama de teléfonos OnePlus 7, que es de aproximadamente 750 euros. 5. Apple iPhone X Fold Con los fabricantes como Samsung, Huawei, Xiaomi y otros que revelan sus nuevos teléfonos plegables, esperamos que Apple también lo haga, pero no lo hará tan rápido como otros fabricantes de teléfonos inteligentes. La marca ha presentado solicitudes de patentes para dispositivos flexibles, pero no creemos que sea antes del 2020 o quizá 2021. Esto ha estado en curso desde 2016, cuando Apple hizo un pedido con LG para su plegamiento OLED. Los productos de Apple tienden a llegar a la cima en su campo mercado, porque la empresa observa muchos cambios en la industria móvil y usan el momento perfecto para crear algo más ingenioso que la competencia. La estrategia de Apple es ser el mejor, no el primero. De acuerdo con estimaciones preliminares, Apple va a lanzar un teléfono plegable en 2020, aunque esto podría tardar incluso un poco más. Podemos estar seguros de una cosa amigos, si los teléfonos plegables son un fracaso, nunca habrá iPhone plegable, a menos que Apple desarrolle un nuevo método de producción. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado y si la respuesta es sí, por favor dale like a este video. Además, si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte sin olvidar activar las notificaciones con la campanita para que estés informado de todas las novedades. Por último, cuéntanos en los comentarios cuál smartphone fue tu favorito. ¡Hasta el siguiente video amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!